Muy buenas gente, sigamos aquí con Icarus y vamos a por la segunda misión, aquí la tenemos Desbloqueamos la primera, modo tutorial, y en la segunda lo que vamos a tener que hacer es colocar tres escáneres Nos dicen que hay, bueno, pues, amenazas de muchos animales y que bueno, y amenazas también meteorológicas Dice, se espera mucha fauna y amenazas meteorológicas Tres localizaciones de escáner, colocarla, recibir información y salir En esta misión ya nos van a dar una recompensa de dinerete del juego Que ya iremos viendo cómo funciona esto, vamos a reclamar la prospección No me ha guardado nada de lo que nos llevamos el otro día Ha sido como un poco meme el asunto, pero, pero vale, pues ya está, no hay mucho más que decir Eh, sí, venga, al lío, a ver qué tal los gráficos hoy Bajando a la atmósfera, chavales, seis días, veintitrés horas, cuarenta y nueve minutos, once segundos Diez, nueve, bueno, ya hemos traspasado a la atmósfera, volvemos al planeta Uh, se ven montañitas nevadas, eh Vale, eh, hay que coger el radar y viajar a localizaciones Ok, vale, perfecto Lo tenemos, veintidós grados, temperatura ambiental Está bastante fino la cosa Vale, cómo va de fluido esto Parece que va más fluidito Está bien, está bien Vale, requiere, vale, aún requiere materiales exóticos Vale Ok, y lo antes posible Bien, muy bien, muy bien Toma radar de la caja de suministros Vamos a poner así para que lo veáis mejor Se llama Sol, el tío no está hablando No es por nada Vale, ok Eh Bueno, 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 bueno Vale, ahí ya tenemos muchas más estadísticas por aquí Vale, el traje ambiental Cabeza, brazos Esto ya Esto ya es otra cosilla, eh Esto ya es otra cosilla Por cierto Control click Apilar Soltar objeto Escapar Vale, tenemos talentitos Tenemos talentitos Nos vamos a ir al individual Este no puedo todavía, ¿no? Vale Porque esto nos da cositas buenas Pues nos vamos a venir aquí Uff, ahora sí Vale, y pongo uno de aquí Este de aquí lo que nosotros hagas tres puntos de planos Vale, los árboles de planos son estos que estamos construyendo aquí Quiero hacer este Este en concreto es una hoguera que nos cuesta un poco más Pero nos va a servir para no tener que hacer Aprender esto de aquí Aunque luego en un futuro ya veremos Porque lo mismo necesitamos Vale, ¿qué más tenemos? Martillo para reparar Lanza de hueso Cuchillo de hueso Y flechas de hueso Y vendajes Vamos a hacernos vendajes Tengo cinco puntos más Es que tengo bastantes cosillas más, eh Un martillo de reparación de cosas Nos viene bien Para Un posible fuego Y yo creo que Vamos A mejorar cosas A ver Esto supuestamente es un plano Dice un sencillo dispositivo para procesar Max Oxita en oxígeno Me gusta esto Me gusta esto Tenemos dos puntitos más Dos puntitos de nivel 2 Bueno, seguimos con el nivel 1 De construcción de momento No voy a hacer nada más Creo que lo que tenemos de momento Nos vale bien En un futuro ya veremos Si la liamos o no Y flecha bengala Flecha de hueso Flecha envenenada Vale Y vamos a hacernos Claro Yo en el nivel 2 Me puedo construir otro tipo de ropa Sin necesidad de desbloquear El nivel 1 Pregunto Nivel 20 Chaval Se me hace muy lejos, eh Venga Vamos a hacernos Tengo dos puntos No, pues de momento Ventaje térmico Ventajes Detalles imprenados Un cuento Calentor Que sirve para tratar La congelación Es que hay que saber cosas Hay que saber cosas Una pierna fracturada Acelerada Tal Pasta antiséptica Antiparasitaria Perdón Efectos de las heridas Supurantes Bueno, bueno, bueno Me voy a dejar dos Bueno, no Que leches me voy a dejar dos Mira, tenemos aquí El cuchillo de hueso Y me voy a dejar uno Por el que dirán Vale De momento nos vamos a dejar uno Por el que dirán Y... Si, ¿no? Uno y ya está Vale Y ahora voy a recolectar Vamos a hacer el principio Y donde tenemos que ir Vale, tenemos que ir aquí A por esto, ¿no? Bueno, pues escucha Como es ir para allá Si, más o menos Es en esa dirección Vamos a ir recolectando Mientras que vamos a coger Lo que viene a ser Lo necesario Bueno, se supone que al fondo Donde está esa cascada Está la caja Me acabo de equipar Full equip En plan De lo que podemos Que es básicamente Mira Esto Ahí lo tenemos Vale, nos ponemos el oxígeno Nos llevamos ya El arco El pico El hacha Todo Todo Y con... Escucha, ¿cuántas flechas tengo ya? 59 Así que haré Espera que vamos a necesitar hueso En todo el murrete, niño En todo el murrete Y había un conejo por ahí Bueno, al conejo Le vamos a perdonar la vida De momento Nos hemos cargado Bambi Lo siento Vale, pues escucha Con Bambi Creo que ya podemos hacernos El cuchillo de hueso Dos de madera Escucha Dos de madera Verás Para palitos Palitos Toma, aquí Dale aquí Dale aquí Dale aquí duro Dale aquí duro Eso es Ahí, 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 ahí Dale, dale ahí Dale ahí Dos de madera Crack Dale, dale Dos de madera Eso es, eso es Ya está Suficiente con eso, ¿no? Vamos a quitar todo esto de en medio Vale, ya tenemos los dos de madera Vamos a irnos un poquito más Por si luego tenemos que hacer alguna Ahí, ahí Me gusta Me gusta que los trocitos se carguen De cuatro en cuatro Una cosa espectacular esa Venga, vamos Ahora sí Dime que sí And the winner is Huesito Sí, señor Pues escucha Este Este Lo vamos a soltar De una manera épica Escúchame Epiquísima va a ser eso Y ¿Dónde está el nuevo cuchillo? El nuevo cuchillo es este Esto lo dejamos aquí Y esto aquí Perfecto Ah, por cierto Puedo hacerme una lanza, ¿no? ¿Es cosa mía o puedo hacerme una lanza? Puedo hacerme una lanza Hazte una lanza Vale Y la lanza Va a ir aquí Sí, 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 sí Ahí sí Venga Y ahora ya vamos a llegar donde la caja Que ya Ya es hora Oh, ahí la tenemos Rápido Eficaz Vale Con cuidado Arco en mano Cogemos comidita para el camino Vale Esto es un Vale, un cervecillo de esos Vale Vamos a pillar toda la comida que haya por aquí Así echamos un vistazo Si Si en los laterales Hay alguien No tiene pinta Así que bueno Vale Presionamos para interactuar Lo tomamos Y ahí lo tenemos El escáner Había una manera de cambiar de vista Creo Pero no sé cuál es ahora Ah, mira la C Ole Ahí lo tenemos Me gusta más en primera persona quizá Sí, sobre todo para usar el arco y demás No, no se ha visto Cáncela, cáncela Que no se ha visto Ok Ok, vamos a pillar Los piedecillas de estas Que estamos aquí Venga A ver, tenemos que ir a tres puntos Entiendo Vale, perfecto Tres puntos Estamos aquí Y tenemos que ir Pues eso Un poquito arriba Uy, chaval Tenemos que irnos Bueno, 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 bueno Vale, pues No hay una forma de marcar el mapa No No Vale Ah, mira, sí Se me ha marcado Y tengo que ir hacia esa dirección Ok Vale, pues trinco un poquito de esto Y nos vamos Ojo, lobito Ven aquí de frente Ven aquí de frente Ven aquí de frente Ojo que no muere No Quieto, quieto, quieto Vale, vale, vale Con el cuchillaco este, sí Vale Vendas Podemos hacer vendas Vale, vale, vale Escucha, escucha Escucha Eh, coge huesos Ahí estamos Podemos hacer vendecillas Si no recuerdo más Ay, tengo que subir un talento Vale Vendas Máximo 15 A fabricar Es con fibra, ¿no? O sea que vale Vendas tenemos para aburrir Esto consume el stack entero Venga Que nos dé Ahí comida, agua Y vamos a tope de full A full de todo Vale Y una piedra para reparar Ojo Tenemos Un reno saltarín allí Ya sabéis lo que hacemos Con los reno saltarines Pero centrémonos Centrémonos Vamos a lo nuestro De momento con la comida que tenemos Vamos bien No nos hace falta de momento nada más Aquí lo tenemos Vale, vamos a coger también melones Bueno, tenemos de todo Y calabaza, melones Vale Ha sido demasiado fácil llegar hasta aquí Solo ha habido un par de lobos ¿Puedo construir? O sea, en plan O sea, porque puedo construir Es evidente que sí Esto échatelo para acá Talentos Aquí Vale, esto perfecto Hasta aquí vamos bien Aquí que tenemos siete puntos Tenemos siete puntos Vale Off de hueso Para coger fibra Lanza de hueso Para que enchufar mucho más Y a partir de aquí Es lo que me da Ya cosa ¿Cuántos? Cinco puntos Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Venga, del tirón Vale Fabricación Venga Con fibra todo Necesito ochenta de fibra Pero bueno Claro, he estado He estado tirando toda la fibra Pero bueno, no pasa nada A lo que yo iba Yo quiero construir Básicamente Necesito fibra Espera Vamos a farmear un poquito fibra Que otra cosa No, hombre Ahora con la oz Puedo farmear más fibra Todavía Incluso Podemos hacer la oz Aquí va todo fluidísimo Tenemos una oz Una oz Y además de hueso No, este Sí, oz de hueso Vale Me la pones aquí La vamos a poner aquí En el Seis Esto nos tiene que dar Mucha más fibra Bueno Con esto ya Mira Doscientos Doscientos Trescientos Bueno, bueno, bueno Con esto ya tenemos Fibra de sobra Vale ¿Y qué iba a hacer yo? Ya no me acuerdo Se me ha ido la olla Vale Vale Tenemos para hacer Esto al menos Esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Y vamos full equip ¿No? Vamos full equip Vale Inventario Esto ya teníamos ¿No? Pues hala Destruir Sí Vuelven materiales Y listo Vale Bueno, pues de momento Vamos con lo que vamos Necesitamos agua Pero bueno De momento vamos bien Se nos va a caer la noche encima Pero quiero colocar esto antes Entonces Cuestión ¿Puedo hacerme una pequeña barricada Por si acaso? ¿Sabes? Porque no me firo mucho Entonces vamos a hacer Cuatro Tres No tenemos fibra Espera ¿Cómo que no tenemos fibra? Tenemos aquí El asimilador de fibra mundial Tenemos ciento y pico de fibra Claro que sí Coge un poquito de fibra Todo sea eso Vale Vale, nos vamos a hacer aquí Una pared Vemos que tal va la cosa Ok A ver, crack Ahí Y puedo ponerla en el suelo Sin necesidad de Uf, que bugeado está esto, ¿no? Necesito hacer tres suelos, ¿no? Venga, pues hacemos tres suelos Todo sea eso Escucha Vamos a preparar esto Como si no hubiese un mañana Tres suelos Venga, vamos a hacer tres Espera Estos son diez vendajes Vamos a poner cinco aquí Tres aquí Ponemos el ocho aquí Efectivamente Vale Vamos a poner esto aquí Esto aquí Y esto aquí Ahora ya sí Ahora necesitamos más paredes Pero bueno Todo sea eso Todo sea eso Estamos preparando aquí la defensa Pero vamos Numantina Otros tres Venga, a fabricar Este le vamos a poner Con modo ventana Y este también Y estos Esto los puedo cambiar A modo ventana No, quieto Quieto, quieto Vale, necesitaría otra cosa Para cambiarlo Bueno, vale Pues ya está Más o menos Que susto me ha dado Vale, esto es a la G Colocamos Vale Durabilidad Ok, tiene durabilidad Cuchillo en mano Punto de exploración Nadie se acerca Aquí puede haber puesto ventanas También te lo digo Un pequeño puesto de exploración Que también no sirve para ganar experiencia Todo sea eso ¿Cuánto le queda a esto? ¿No te pone tiempo? Ojo ¿Qué es eso? Uy va ¿Cómo ha esquivado? ¿En serio es un oso? Corre, corre Ok, otro aquí Olo, 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 olo Espera Y un lobo Y un lobo Claro ¿Por qué no? Me he curado Me he curado O sea Dos osos y un lobo ¿No? Voy diciendo ¿Qué pasa? Aquí estoy yo Vale, 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 vale Ok, ok Muy bien, muy bien No tenemos cama, ¿no? Reapareceremos por ahí Volveré Bueno, gente Se me ha hecho de noche No tengo para hacer una cama Pero no importa Nos la vamos a volver a jugar Ya tengo todo preparado Una pequeña estructura Un poco random Eso sí ¿Me falta un techo? No tengo para hacer un techo, ¿verdad? O sea Un suelo Un suelo Un suelo Eso lo pide un suelo Hazte un par Pues acaso, ¿sabes? Pero ahí vamos Como vamos de peso 92 y pico Pero vamos bien Esto Vamos a consumir Ahí un poquito Consumimos un poquito Esto lo soltamos Que no lo queremos Vale, vale Vamos bien Y de oxígeno De oxígeno Vamos muy fluiditos Ok Bueno, pues Vamos a activarlo Y no lo jugamos, va Espero no quemar Los cimientos de esto Si no se nos va a complicar Mucho la cosa Pero Da incertidumbre Esto de hacerlo así A oscuras, ¿eh? Tienen que venir Los dos osos Y el lobo O sea que Escucha No te digo nada Bueno, pues Ya está, ¿no? Vale, pues La primera localización Está bien Está guay A ver Estoy aquí para hacer zoom No parece que haga nada, ¿no? Scan 1 100% completado Vale, pues Escucha Nos lo tenemos que llevar, ¿no? Vale, 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 vale Pues escucha Protección a tope Venga, nos vamos Nos vemos en el segundo punto Que tiene un momento Y de tensión Pero escúchame Que ni tan mal Bueno, esto lo vamos a dejar aquí ¡Oh! Tiraco, loco Madre mía Esto cada vez se me da mejor Bueno, ya está Todo preparado Bien Segundo asalto Segunda zona Aquí es presionar Os explico un poquito Que es lo que me he hecho Que es básicamente Esto Lo he cuadriculado todo Me he hecho aquí una basecilla Para estar arriba Poder disparando Y esto En el momento dado Lo voy a tapar Para que no me puedan Subir tan fácilmente Aunque Visto Y dado los saltos que dan Vete tú a saber Así que me he puesto Hasta una fogatita Aquí tranquilamente En la cual Pues mira Esto No lo vamos a comer Porque ando un poco cariño de agua Que hace mucho que no bebo agua Y esas cosas Pero bueno Va bien la cosa Esto también Lo consumimos Esto lo soltamos Vale Ok Ok Bueno pues Se vienen Bastantes flechas Todo previsto Todo listo Así que Sin más preámbulo y tiración Apretamos esto aquí Vale Voy a poner el suelo ya ¿Tengo que activarlo? No, no Si Vale, 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 vale No se donde he puesto el otro suelo Seguramente ahí debajo Bien, bien, bien Puesto vigía Puesto vigía Nadie, ¿no? Nadie de momento Esto es una extensa Oh, lobos Tres lobos Tres lobos Y nadie más, ¿no? Tres lobos Vale, vale, vale Se viene, se viene Empecemos Empecemos ¿A que están por ahí abajo? Toma Y si me agacho Te doy súper crítico No, porque ya me estás viendo ¡Vamos! ¡Vamos! Ya está Vale Vamos a quedarnos aquí con esto Escucha Esto ya es otra historia, ¿eh? ¡No lo llevamos! Siguiente posición Haciendo esto La verdad es que es bastante Easy, ¿eh? No te voy a engañar Dejo aquí Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto también Y eso se queda ahí ¡Ole! ¡Ole con ole! Y ahora vamos a recoger A nuestras presas, ¿no? Vale, lo tenemos Ok Última localización Última zona a asegurar Vale, es todo montaña Y solo nos pueden venir Por abajo Voy a preparar la zona Como siempre Para que sea una zona Safe, segurita Y vamos con ello Vamos a despertaros Por la mañana ¿Ole va? ¿No le he dado la cabeza? ¿What? Vale De acuerdo Hasta ahí Bien No ha sido un flechazo Súper limpio Pero bueno Vale Bueno, el caso Es que nos levantamos Por la mañana Tempranito He dejado pasar la noche Me he puesto aquí Un pequeño refugio No muy grande Para darle un poco Más de emoción Aquí tenemos Carnecica de la buena Que nos vamos a comer Ahora mismo Esto es así Esto es así Para que nos dé agua Y esto también Por el que dirán Bueno Último enclave Última zona de De gestionar esto Y ya está No hay más que decir Venga Al lío Venga Listo Escaneando Eso sí Vamos a reparar esto Uy No tengo para reparar No pasa nada Vale Esto es un poco bajo ¿Eh? Me pueden atacar Y pueden saltar Pero bueno Está bien Démosle un poco de emoción A la cosa 88 flechas No está nada mal La vida La justa y necesaria Para aguantar un par de golpes ¿Cómo va la armadura? La armadura Está ahí Vale ¿Jaguares? ¿Qué es eso? ¿Jaguares? ¿Loco? ¡Ojo! ¡Que vienen jaguares! Asoma Asoma Me he quedado Nivel 27 Chaval Me funde Como asomes Tiene que ser un pelín más abajo Pero es que un pelín más abajo Me da en la roca ¡Buenísima! ¡Eh! Ahí lo tienes Uno menos Uno menos Vale, vale, vale Dos en la cabeza Vamos A ver si me gusta Que os quedéis bugueaditos Una Vamos Y dos Uy, qué guapo jaguar Niño Bueno, pues escucha Al final la cosa no ha ido Esto sí que quiero Llevar Me llevo un recuerdo Me llevo un recuerdo De un jaguar La, 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 la Mira cómo mueve la colita Mueve la colita Ahí, ahí Mueve la colita ¡Muevelo! Venga, ahí está Nos llevamos un buen jaguarini aquí, ¿eh? Suéltalo Venga, ahí Tío, el de jaguar Ni tan mal Me dará algo más O no tengo que volver a activar esto Pero con tranquilidad, ¿eh? No tenemos prisa Vale, ahora sí Vamos a reparar esto Esto que necesitamos ¿Huesos? ¿No tengo huesos? Huesos sí tengo Necesitaré fibra O alguna historia de estas que no tengo Vale, el cuchillo Sí que puedo repararlo, ¿no? Sí Vale, debo necesitar fibra O algo de eso Esto lo que se me ha acabado es La madera ¿Puedo trincar las flechas? No Vale, esto ¡Ay! ¡De el tirón! Ahora tameo fibra ¡Vamos! Lo he dicho tameo Lo que hago es Recolectarla ¿Qué pasó? Tenemos aquí nuestra hoz famosa Dale, dale aquí Ahora vamos a darle al último punto Chavales, tranquilidad Con calma Vamos Vale, con esto ya puedo repararlo ¿Verdad? No ¿Pero qué? Necesito un palito ¿Algo? No tengo palitos No tengo palitos ¿Es con un palito? Es con un palito ¡Venga! Lo tenemos Vamos a darle A ver, a ver, a ver, a ver Ok, reactivate Venga Vale Yo creo que igualmente Estos paredes total Tienen que venir de ahí abajo Venga Vigilamos el horizonte Oteamos Lo que viene a ser A ver Ah, ya ha terminado Ok, ok Vale Misión cumplida Vale Bien, bien Easy, easy Perfecto Pues escucha Nos vemos en casa Yo voy a dejar esto aquí Para los anales de la posteridad Que nunca se sabe Y nos vamos para la base Bueno gente Pues ya hemos llegado Estamos en la nave Un viaje tranquilito Un par de planchazos aquí Que mordaco a las flechas Ahí a tope Del tirón Es una cosa espectacular Más puntitos Para que veáis un poquito Como vamos Me hacen bastante daño Los animales Así que creo que Reducción de daño Por animales Estaría bastante bien Aunque más vida Luego por aquí tenemos Seres más difícil de detectar Escabullirse Almacenamiento móvil Reduce el peso De la piedra y la madera Esto no me interesa Ahora mismo Y los tres principales Aumenta la obtención De madera, piedra Y fibras Este está bastante bien La verdad Pero Pero Vamos a ponernos Una pequeña reducción Y luego ya nos subiremos La estamina Y demás Pero bueno De momento ahí Al principio Luego tenemos el árbol Que tenemos siete puntos Pero de momento No quiero subir mucho más Porque tenemos level nueve Enseguida vamos a subir Al level diez Y aquí Bueno Pues vamos a poder hacer Un montón más de cosas Que bueno Me voy guardando puntitos Por si acaso Porque de nivel uno Realmente a lo mejor Unas flechas De envenenamiento Pero Y poquito más Porque a ver Luego por aquí Se siguen Unos mayores inventos De la humanidad Vale Bueno Cosillas Cosillas Se vienen cosillas Ya veremos Vamos a ver De acuerdo Así que nada Se acercan lluvias Así que nosotros Nos vamos a despedir Tranquilamente Regresar a la estación Se nos vamos ¡Ole! Mira como nos enchufamos ¿Eh? Como nos enrolamos ahora Oh que guapo Como se ve ahora Y por cierto Esta misión Tenía recompensa Así que Vamos con ello Bueno Que nos dan por aquí Pum 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 Muchas cositas Nos dan muchas 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 cositas ¿Eh? Ok Y a ver Que nos den esos puntitos Y en que podemos gastarlos Hay dos tipos de moneda En el juego No se si una será rollo Pago porque tu quieras pagar Y la otra Pues que se van consiguiendo Con las misiones Bueno En un futuro Habrá misiones Un poquito más complejas Que te den De las dos monedas ¿No? Que va a ser muy posible Pero bueno Básicamente Si nos vamos A ver aquí Seleccionamos personaje Vale Reclamamos la misión 100 moneditas de estas Ahí lo tenemos Perfecto Quitamos esto Que está completadito Y nos podíamos ir aquí Árbol de tecnologías Equipamiento Taller ¿Ves? En equipamiento No sale nada Macho No sale nada En equipamiento Pero aquí tenemos En taller En taller Tenemos aquí cositas Mira pues Nos hemos llevado 100 monedas Vale Estas de arriba Bueno Dice que Son exóticas Con lo cual Me imagino Que se podrán conseguir De alguna manera Las exóticas Y bueno Estas que podemos ir Desbloqueando Un traje ambiental S5 De uso general Con sistemas de soporte Vital ampliados Así que Así que Lo vamos a investigar Nos cuesta El tipo de moneda Que nos acaban De dar ahora Al igual que esto Que es el mejor Producto alimenticio Sintético Vale Dice Haz clic Para investigar Lo investigamos Me imagino que Podremos construirlo ya Y luego Y luego a su vez Tenemos para 25 puntitos Nada Costo de investigación Y luego Costo de fabricación Vale Vale Esto se puede fabricar Mira tenemos para fabricar Uno de estos Hacemos uno de estos Si no Del tirón Porque ya hacer el resto Vale Esto a lo mejor Me ha aventurado un poco Pero Bueno Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Se pueden investigar Se pueden fabricar Con este tipo de monedas Pero claro Hay que hacer ese tipo de misiones Así que bueno Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos con más ¿Cuál será la siguiente mision? Tengo ganas de saberlo Creo que será la nieve Si Puede ser Adiós Chao Chao